Es un proyecto que a los ojos de Kant en Locke está trunco, está hasta cierto punto cerrado porque presupone una metafísica, no logra liberarse de la metafísica como pretendidamente, o más bien, sí, como de hecho el proyecto de Kant sí hace. Y, pues bueno, esto en cuanto a Kant, en términos generales, repito, si tienen la intención de acercarse más a Kant, pues pueden referirse a los textos que hemos comentado, el de Hartnack principalmente es un buen texto y, pues bueno, a grandes rasgos eso sobre Kant. No sé si alguien tiene una duda respecto de Kant, para que todavía sea momento de exponerla. Ok, pues bueno, entonces ya eso respecto de Kant, la clase pasada ya entonces comenzamos con Hegel. Empezamos a revisar su fenomenología del espíritu, que en particular, por si, bueno, supongo que lo recuerdan, pero, pues bueno, recordemos que únicamente durante la clase vamos a revisar la introducción de este texto. Únicamente esa parte nos va a tomar el tiempo suficiente para más o menos comprender en líneas generales los aspectos de la epistemología, epistemológicos, particularmente hablando de este texto, ¿no? Sobre el sistema filosófico de Hegel, ¿no? Y, pues bueno, en particular únicamente revisamos las primeras líneas del texto, que también, como bien recordarán, hicimos una división de la introducción en tres partes. Las señalamos puntualmente en su momento, es de tal página, tal página es primera, segunda y tercera parte. Y, pues bueno, en pocas palabras, la primera parte tiene que ver con la presentación del contexto en la cual se desarrolla esta fenomenología del espíritu, cuál es el contexto filosófico al cual se enfrenta Hegel. Y, aparte de eso, una crítica de este contexto, en particular una crítica a este limitacionismo y todavía más particular a este trascendentalismo del cual nos habla Kant, lo que recién acabamos de revisar. La segunda parte tiene que ver ya con la presentación de su historicismo, que es este, vaya, pues su propuesta, la propuesta hegeliana, cabalmente hablando. Y ya la tercera parte tiene que ver con los límites de esta fenomenología. ¿Qué es lo que la fenomenología puede decir? ¿Qué es lo que la fenomenología no puede decir? Y también los lineamientos de esta fenomenología. Y, pues bueno, como les dije, pues en la clase pasada únicamente dio tiempo de revisar las primeras líneas de la fenomenología. Y, pues bueno, este texto, estas primeras líneas que tratamos la clase pasada, comienzan afirmando que es natural pensar que en filosofía se tiene que proceder de esta manera. De esta manera, en pocas palabras, se está refiriendo al método que está siguiendo Kant con su proyecto crítico, ¿no? Es natural, es decir, nos dice, es natural pensar que la filosofía tenga que hacer una reflexión previa sobre el conocimiento, sobre cuáles son sus límites, sobre qué es el conocimiento, si es un medio, si es un instrumento. Es natural que la filosofía, la epistemología, antes de abordar el conocimiento de la cosa en sí, del absoluto, se haga este tipo de cuestiones, ¿no? De manera que, pues si no, como bien decía Locke, pues tengamos certeza sobre el terreno que vamos a tocar, el terreno que vamos a abordar. Y, pues, desde aquí se ve como la complejidad del texto de Hegel, porque pues comienza diciendo, es natural pensar que esto, y pues eso da pauta para que nosotros digamos, ok, bueno, en esta parte Hegel está de acuerdo con Kant, en que de esta manera tenemos que proceder. Sin embargo, pues no es que esté de acuerdo con Kant, sino que justamente todo lo contrario, justamente lo que procede es una crítica respecto de esta manera de abordar el problema del conocimiento, o de, ajá, pues de este proceder filosófico, ¿no? Entonces, este, pues sí, ¿no? Es bastante confusa la lectura de Hegel, y más adelante, pues igual vamos a encontrar pasajes donde igual, ¿no? Parece que está afirmando algo, y dos líneas después ya lo está negando, ¿no? De ahí que sea como tan difícil la lectura de Hegel. Pero, bueno, este, pues si no está criticando, en lo que sigue es la crítica de este proceder kantiano, de este limitacionismo, también lo va a llamar de este miedo a conocer, en unas líneas más adelante así lo va a llamar, este, porque, pues fundamentalmente, de la manera como nos dice Hegel, es, pues bueno, este tipo de proceder se da, por así decirlo, con el fin de apoderarse del absoluto. Dice, antes de apoderarse del absoluto, para apoderarse del absoluto, pues bueno, tiene que haber esta, pretendidamente bajo este trascendentalismo, pues bueno, tiene que haber una, una reflexión previa, ¿no? Entonces nos dice, ok, pues la crítica va más o menos en este sentido. Nos dice, ok, o sea, si, si lo que el, si lo que este tipo de filosofía lo que quiere hacer es apoderarse del absoluto, pues parece un contrasentido, porque ya sé que consideres que el conocimiento es un instrumento, o que es un medio, justamente esta visión sobre el conocimiento, lo que hace es establecer un abismo, un, este, una distancia, este, que no podemos superar entre el absoluto, aquello que queremos conocer, y, este, pues el conocimiento, ¿no? Entonces parece un sinsentido, esta, esta visión, y pues por ahí, por ahí es por donde va principalmente la crítica que hace Hegel del trascendentalismo, y, este, pues bueno, también otra cuestión, ya la última, importante de mencionar respecto de estas líneas, tiene que ver también con que, pues, pues bueno, dice, la filosofía hace esto, la filosofía es reflexiva, la filosofía cree que antes de conocer, tiene que establecer esta reflexión meticulosa, este análisis previo, pero eso en contraposición con lo que sucede en la ciencia, que la ciencia no se detiene en esta reflexión previa, y la ciencia simplemente conoce, conoce, la ciencia simplemente, simplemente es sin, sin proponerse anteriormente como todo este estudio formal, este, es decir, abstracto de, de, de contenido como el que nos propone Kant, y como el que está criticando este Hegel, y, y pues bueno, la ciencia no es el caso que, que haga tal cosa, en lugar de reflexión, lo que hace la ciencia es ir directo a la acción, no hay reflexión, no hay reflexión, hay acción, y, este, pues sí, en pocas palabras, sería, sería eso, no sé si alguien tenga una pregunta antes de, pues ya empezar con la clase. Espero que no. Muchas gracias, Cintia, ¿qué tal, cómo están? Buenas tardes. ¿Están bien? ¿Me escuchan? Primero. Excelente, perfecto. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Justo ahí en donde nos quedamos, ajá, este, déjenme ver, entonces, vamos a compartir ahora, ajá. Acabamos articulando su propuesta, es una, una reacción a una manera de hacer epistemología, de la misma forma que la de Kant es una reacción a una forma de hacer epistemología en su época. Como vimos en unas clases, en un par de clases que tuvimos, este, de, 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 de repaso, este, o para refrescar un poco a Kant, él se opone al psicologismo, al naturalismo de Hume, a través de un estudio trascendental, ¿no? A través de un estudio formal, de las categorías, de las condiciones, de posibilidad del conocimiento, de los filtros, de las lentes que nos permiten el conocimiento, con independencia del contenido. Bueno, Hegel va a plantear que si lo que queremos es establecer, determinar la naturaleza del conocimiento, es necesario también hablar sobre el contenido, pero el contenido es histórico. Así que vamos a ver justamente cómo, cómo se, cómo, cómo se desarrolla esta crítica al formalismo y cómo aparece el historicismo, que va a ser justamente la mayor aportación de Hegel y que les va a servir a ustedes posteriormente para un curso en filosofía de la ciencia o en otros cursos en donde haya una oposición entre estructuralismo, por ejemplo, historicismo, entre formalismo, por ejemplo, y materialismo. Bueno, muy bien. Entonces, justo como acaba de decir, justamente como acaba de decir Cintia, es natural pensar que en filosofía antes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, el conocimiento real de lo que es en verdad, es necesario ponerse de acuerdo previamente sobre el conocimiento, es decir, hacer un estudio a priori sobre el conocimiento. Eso es algo que se va a repetir posteriormente en el siglo XX con los positivistas lógicos. Considerado como el instrumento que sirve para apoderarse de lo absoluto como el medio a través del cual es contemplado. Instrumento o medio. Dijimos el instrumento es un concepto que implica que hay una actividad que altera a su objeto, en este caso lo absoluto, o el medio es un medio pasivo, pero al mismo tiempo el medio ejerce una alteración también, como si fuera un medio acuoso, por ejemplo, o algo así, ¿no? Si yo meto un objeto en mi vaso de agua, pues ya no me la podéis ya tomar. Si meto un objeto, se va a deformar, se va a alterar. Y entonces, pues ya no es como es en sí. El asunto entonces es que ya sea que se considere como un instrumento, como un medio, lo absoluto o el objeto de la filosofía o el objeto del conocimiento no es como tal y como es en sí. ¿Qué es lo absoluto? Se preguntarán ustedes en este momento. ¿Qué es lo absoluto en este momento? Esta es una interpretación que hacemos aquí en este curso, una interpretación epistemológica, únicamente epistemológica. Lo absoluto se ha interpretado como Dios. Lo absoluto se ha interpretado como la realidad sin fisuras, la realidad tal cual es. Lo absoluto en este caso, siguiendo con este curso, con este diálogo que hemos establecido entre los filósofos desde hace dos semestres y este semestre, lo absoluto lo vamos a entender como la certeza, como el conocimiento universal y necesario. Entonces, cuando las ciencias empíricas, por ejemplo, cuando las ciencias empíricas buscan establecer leyes universales y necesarias, eso serían las leyes absolutas. Lo absoluto, el conocimiento de la realidad desde el punto de vista de la certeza, de las leyes que estructuran la naturaleza. Bueno, entonces el asunto es ese, lo absoluto. Vamos a entenderlo así. En otras lecturas, ya les dije, otros conceptos. Pero vamos a entenderlo así para efectos de nuestro curso de teoría del conocimiento. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar. Si tienen ustedes, les pedí que por favor imprimieran su texto o que pudieran de alguna manera subrayar o hacer observaciones. Entonces, miren, Hegel enseguida va a ofrecer una serie de razones a favor de que eso es correcto. Como acaba de decir Cintia, en realidad está siendo de abogado del diablo. Hegel no está de acuerdo con una posición así en filosofía. Pero, bueno, él va a ofrecer al menos tres razones, que vamos a examinar ahora, va a ofrecer tres razones por las que parece justificado hacer un estudio de este estilo, un estudio a priori reflexivo, formal, estructural, ahistórico, independiente del sujeto, etcétera, como era el estudio kantiano. Entonces, les pedí que imprimieran las copias del texto para que pudieran subrayar, para que pudieran marcar. Bueno, lo primero que quiero que hagan en el texto, después de haber leído estas escasas cuatro líneas de la introducción en la clase pasada, es subrayar el parece. Subrayen parece justificada esta preocupación, nada más subrayen parece. ¿Por qué? Esa noción de parece en filosofía suele ser un instrumento, un instrumento, una herramienta que a veces los filósofos recurren cuando quieren criticar algo, ¿no? Entonces, algo parece ser cierto, pero en realidad es de otra forma, ¿no? Algo parece justificado, pero en realidad yo opino lo contrario. Ese es el uso que utiliza aquí. A veces utilizamos el parece como algo que estamos apoyando. Ese es un uso retórico del parece. En este caso no, en este caso parece justificado esta preocupación, esta forma de hacer filosofía, epistemología, pero en realidad no es adecuada. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces subrayen o pongan en un círculo, en un óvalo, parece. ¿Parece justificada esta preocupación? ¿Cuál preocupación? Bueno, la preocupación acerca de hacer un estudio sobre el conocimiento antes de ir a conocer, ¿sí? Antes de ir a conocer el mundo, establezco un estudio acerca de los límites del conocimiento. Todavía no conozco nada, pero establezco, me preocupo por los límites del conocimiento, sus alcances, sus objetos de estudio, etc. Parece justificada esta preocupación, la preocupación por hacer un estudio a priori sobre el conocimiento. Parece justificada esta preocupación, ya que de una parte, esa es la primera razón, ahí deberían poner un uno, ya que de una parte puede haber diversas clases de conocimiento, esa es la primera razón, una de las cuales se preste mejor que las otras para alcanzar dicho fin último, pudiendo por tanto elegirse mal entre ellas. Y aquí pongan un dos, por favor, en sus copias. Y de otra parte, porque siendo el conocimiento una capacidad de alcance, de clase y alcance determinados, sin la determinación precisa de su naturaleza y sus límites, captaríamos las nubes del error en vez del cielo de la verdad. Esa es la segunda, esa es la segunda razón. Y la tercera, y esta es la más importante, y por eso es que yo sugiero que además de ponerle un tres ahí, le pongan así como una marca, de que esta es la más importante. Siempre de las triadas hegelianas, la tercera es la más importante. E incluso puede muy bien ocurrir que esta preocupación se convierta en el convencimiento de que todo el propósito de ganar para la conciencia por medio del conocimiento de lo que es en sí, sea en su concepto un contrasentido, y de que entre el conocimiento y lo absoluto se alce una barrera que lo separe sin más. Hasta ahí, ¿vale? Bueno, entonces nos vamos a quedar con esas líneas. Bien, entonces, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos subrayado el parece, ¿no? Lo hemos puesto en, le hemos puesto un círculo ahí, es un uso retórico, bueno, no, un uso retórico, un uso, pues no sé si llamarlo así retórico, pero es como, tiene la apariencia de estar justificada esta preocupación, pero en realidad no lo está. Ese es el uso que está tratando de hacer Hegel aquí. Y no en el uso que a veces utilizamos nosotros de, parece que, no sé, como tal película es un clásico, cuando en realidad lo que estamos diciendo es que lo es. Ese es un uso que no está utilizando aquí Hegel. Bueno, bien, subrayamos parece y establecimos tres razones por las que parece justificada esta preocupación. En realidad, esas tres razones son las razones que daría un kantiano, un heredero de Kant. Fichte, Schelling, un kantiano. Bueno, voy a dejar de compartir ahora. Y vamos ahora a... ¿Por qué no pasa nada aquí? Ah, sí. Aquí. Bien, si alguien tiene preguntas, si alguien quiere participar, alguien quiere decir algo, me interrumpe de plano porque no voy a ver si levantaron la mano o algo, porque tengo los cuadritos de sus camaritas cerradas. Entonces, bueno, este es el documento que hemos venido aquí articulando desde la clase pasada. Y bueno, parece justificado un estudio es decir, un estudio sobre el conocimiento antes de ir a conocer, un estudio a priori, un estudio a priori sobre el conocimiento por estas tres razones. Entonces, vamos a poner aquí tres razones por las que parece justificado un estudio formal, vamos a ponerlo aquí, formal, a priori, sobre el conocimiento. ¿Qué más formal? A priori, ajá, este, eh, ah histórico. Ah histórico. Parece justificado este estudio, este, este tipo de estudio en filosofía, este estudio en epistemología, primero, ajá, porque puede haber diversas clases de conocimiento. Lo que dice, puede haber diversas clases de conocimiento. Eh, y si no elegimos adecuadamente el conocimiento, si no adecuado, si no elegimos, si no tomamos la herramienta apropiada para la pregunta que nos estamos haciendo, dice Hegel, podemos captar las nubes del error en vez del cielo de la verdad. Es decir, podemos llegar al error en lugar de tener un conocimiento justificado y verdadero. Podemos tener, este, un rotundo fracaso, ¿sale? Bueno, puede haber diversas clases de conocimiento. ¿A qué se está refiriendo Hegel? cuando establece, cuando recuerda esta primera razón por las que parece justificado un estudio trascendental. Bueno, lo acabamos de ver ahora, lo acabamos de ver justamente ahora. Ustedes recuerdan, lo acaba de, 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 hacer el repaso Cintia, para Kant hay dos tipos de conocimiento. el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Hay dos tipos de conocimiento y ¿cuál es el problema de mi época, diría Kant? Bueno, que se han confundido estos dos tipos de conocimiento. no se han establecido los límites del conocimiento teórico y su diferencia con el conocimiento práctico. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque terminamos hablando de esencias reales, terminamos hablando de Dios, terminamos hablando de cosas como la libertad en el conocimiento teórico. Terminamos hablando de cosas como causalidad en el conocimiento práctico, ese es Spinoza, por ejemplo, determinismo moral, un determinismo físico y moral y es claro, creo yo, siendo el que habla Kant, es claro que no se tienen para nada claros los límites del conocimiento teórico, los límites del conocimiento práctico, sus objetos de estudio, sus condiciones de verdad. no hay que mezclar, diría Kant, no hay que mezclar estos dos tipos de conocimiento, no hay que confundirlos, ¿sale? ¿en qué estoy pensando? ¿cuál es el ejemplo que podría dar? bueno, ya he dado ejemplos, hablar de Dios en el conocimiento teórico, Leibniz, Spinoza, Descartes, o hablar de necesidad moral en el caso de Spinoza o de Leibniz, ¿no? estamos determinados a obrar de la forma que obramos, ¿no? o sea, no podemos salir de, no podemos hacer otra cosa, es lo que nos toca hacer, hay un determinismo moral, la libertad física y la libertad moral no existen para Leibniz y para Spinoza, entonces Kant dice, no, debe haber una manera de distinguir, debe haber un criterio, discernir entre uno y otro, eso es una cosa muy extraña lo que están diciendo sus autores, alguien que me da la pauta para pensar así es Hume, pero Hume se queda a un nivel bueno, a un nivel que a Kant no le gusta, ¿no? Bien, entonces tenemos dos tipos de conocimiento al menos, un ejemplo, si quieren, si quieren que les dé un ejemplo, cuando en la mañana nos levantamos, bueno, sí, me voy a incluir, vamos a suponer, cuando en la mañana nos levantamos y tomamos el diario, bueno, el periódico, vemos así en nuestra tableta, el horóscopo, y dice algo así como, bueno, Venus está en el cuadrante no sé cuál y entonces, bueno, a los que son nacidos en abril y son aries, entonces, pues tengan cuidado con las decisiones el día de hoy porque pues los astros no están en una posición adecuada para usted, ¿qué? Una cosa son los fenómenos y otra cosa son las acciones, una cosa es la posición de los planetas, el posicionamiento en el universo, en el sistema solar y otra cosa es lo que decidimos hacer, ¿por qué tendría que haber una incidencia en que Venus está en el cuadrante no sé cuál con mi decisión si le digo a mi novia que no? O sea, nada, en lo absoluto, la astrología, la astrología es el tipo de conocimiento que confunde estos dos tipos de conocimiento teórico práctico, ¿vale? Ahora, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, este, hay una incidencia del conocimiento práctico en el conocimiento teórico, ¿no? Ahora, en Leibniz, voy a tratar de hacer esta analogía, en Leibniz, que los ángulos internos de un triángulo sumen 180 grados, lo cual es demostrable, que en Leibniz los ángulos internos de un triángulo sumen 180 grados es tan cierto como que Dios existe. Es una verdad por definición, es una verdad matemática, ¿no? O sea, tan cierto es, dice Leibniz en los nuevos ensayos sobre entendimiento humano, tan cierto es los ángulos internos de un triángulo sumen 180 grados y no puede ser de otra manera, si es una figura plana, cerrada, este, que tiene tres lados y tres ángulos, ¿cómo que Dios existe? ¡Ay, caray! ¿De verdad? Eso es justamente lo que Kant va a decir, espérame, hay que distinguir, una cosa es el conocimiento teórico, conocimiento formal, matemático, geométrico, objetos que tienen que ver con estas disciplinas, y otra es el conocimiento práctico, es decir, en donde estén involucradas las acciones, la ética, la moral, entonces, no confundan, esa es la idea, eso es lo que dice Kant, por eso hay que hacer la crítica de la razón pura, para poder establecer los límites del conocimiento teórico, y en cuanto veamos que esos límites son rebasados y ya no podemos conocer a Dios, la libertad, entonces, bueno, aparece el conocimiento práctico, hay una dimensión, una esfera de la razón humana que nos permite ese tipo de conocimiento, digamos, que está establecido también por principios, pero son principios de acción, no principios de conocimiento teórico, no principios de conocimiento de fenómenos, sino principios de conocimiento de acción, de lo que es correcto moralmente hacer, entonces, hay que distinguir, entonces, dice Hegelman, parece justificado hacer un estudio trascendental sobre el conocimiento, porque, primero, puede haber diversas clases de conocimiento, conocimiento teórico, conocimiento práctico, y si no se establecen los límites de uno y otro, podemos equivocarnos, podemos caer en el error, en lugar de tener un conocimiento verdadero, pues, Kant, si estuviera aquí oyendo mi clase, diría, pues sí, estoy de acuerdo, tiene razón este señor, ¿cómo dice Hegel? Ah, sí, tiene razón Hegel, perfecto, entonces, vamos a verla, dos, la segunda razón, ¿cuál es la segunda razón? Voy a cambiar para acordarme, parece justificada esta preocupación, puede haber diversas clases de conocimiento, una de las cuales se presta mejor que las otras para que se ha dicho fin último, y de otra parte, porque siendo el conocimiento una capacidad de alcance y clase determinados, sin la determinación precisa de su naturaleza y sus límites, veríamos las nubes del error en vez del cielo de la verdad, en efecto, entonces, ahora sí, regreso al documento que ustedes están viendo, ustedes no vieron que yo cambié de pantalla, bien, la segunda razón es la idea del límite, límites del conocimiento, una idea poderosísima en el siglo XVIII, pero de verdad poderosísima en todos los niveles, en el derecho, en la moral, en la estética, o sea, vamos a establecer primero los límites, ¿sí? Rousseau, Hobbes, antes que Rousseau, dijeron hay que establecer primero los límites de la acción para poder tener claro qué es la acción correcta o libre y fuera de esos límites pues hablamos de de cosas muy raras, o sea, solamente teniendo el marco de la normatividad previamente podemos decir qué es correcto y qué no, si no establecemos el límite primero, si no establecemos el marco de normatividad, entonces no podemos establecer qué es correcto y qué no, así de sencillo, entonces la idea de límites del conocimiento, tanto del conocimiento teórico como del conocimiento práctico es fundamental para entender a Kant, fundamental, si no establecemos previamente la normatividad del conocimiento teórico y la definimos y la distinguimos del conocimiento práctico, de la normatividad del conocimiento práctico, vamos a tener esos entrecruces, ¿sale? Vamos a tener esas confusiones que de nada sirven a la ciencia y de nada sirven a la acción moral humana, digo, cuando dije eso de levantarme en la mañana y ver mi horóscopo estaba jugando en realidad, ¿no? Es decir, es solo un ejemplo, es una forma de explicar como algo que no es acción o que no tendría que ver con la acción parece tenerla o se ha planteado que hay una relación pero esa relación no tiene sentido, ¿no? Bien, entonces los límites del conocimiento en relación al conocimiento teórico y el conocimiento práctico, ¿para qué establecemos esos límites? Para establecer los objetos adecuados, para ese tipo de conocimiento, ¿cuáles son los objetos adecuados para el conocimiento teórico? Fenómenos, ¿cuáles son los objetos adecuados para el conocimiento práctico? Nómenos, el conocimiento teórico se encarga de fenómenos, es decir, en otras palabras, esto les va a servir para el curso de filosofía de la ciencia, cuando llegan al curso de filosofía de la ciencia, objetos teóricamente constituidos, objetos teóricamente constituidos, los fenómenos son construcciones teóricas, no son la cosa en sí, son lo que nosotros construimos a través del espacio y el tiempo y las categorías, que son condiciones subjetivas, para poder conocer, para poder conocer los sucesos en el espacio y el tiempo, para conocer relaciones de tipo causal, los fenómenos son lo determinado, lo condicionado, los fenómenos son lo determinado, en cambio, los nómenos son lo indeterminado o lo incondicionado, lo indeterminado o lo incondicionado, pues porque están más allá de nuestras determinaciones, ¿por qué lo incondicionado? porque están más allá de nuestras condiciones, de nuestras determinaciones, no podemos conocer a Dios, podemos pensar en él, pero no podemos conocerlo, eso es una distinción que está en la crítica de la razón pura, podemos pensar el origen del universo, pero no podemos conocer el origen del universo, podemos pensar en el alma como inmortal, pero no podemos establecer conocimiento acerca de que el alma es inmortal, no se puede establecer un experimento o una experiencia posible acerca de que el alma es inmortal, y por tanto, bueno, siguiendo con esta misma idea, no podemos pensar en Dios, pero no podemos conocerlo, Hume diría, bueno, si no podemos conocerlo, dejemos también de pensar en él, para qué, la hoguera, todas esas obras, la suma teológica, la biblia, toda la hoguera, hagamos una gran pila, hagamos una gran pila, vendamosle fuego, y calentamos nuestras manitas, pero no, para Kant no, para Kant no es así, para Kant es importante, si se puede pensar en Dios, si se puede pensar el origen del universo, si se puede pensar la libertad, son nómenos, son ese tipo de preguntas que hacen que los seres humanos hagan ciencia, hacen que los seres humanos le pregunten cosas a la naturaleza, jamás llegaremos a establecer conocimientos sobre Dios, o sobre el origen del universo, dice Kant, sobre la libertad, pero eso es lo que nos sirve para empezar a hacer ciencia, el tipo de preguntas que están más allá de los límites de la razón, y que la razón no puede contestar, porque no está en sus límites, bueno pues ahí está, Kant piensa en los límites del conocimiento, es una preocupación muy grande para Kant, y por eso se llama Crítica de la Razón Pura, su libro, Crítica de la Razón Pura, ¿qué es lo que quiere decir Crítica de la Razón Pura? Estudio limitacionista de la razón, estudio limitacionista de la razón pura, es decir, de la razón que hace preguntas que no se pueden contestar, porque hay preguntas que se pueden contestar a través de experimentos, a través de la observación, pero hay preguntas que simplemente van más allá de esos límites, bueno, razón, te vamos a poner en contacto con tus límites, te vamos a mostrar cuáles son los límites, ese es Kant, nadie lo había hecho antes, aquí voy, hago la crítica de la razón pura para que la razón humana se te cuente de los límites, y la idea es que la razón respete esos límites y no los rompa, son infranqueables, una vez que la razón tiene conciencia de sus límites, debe mantenerse dentro de ellos, la razón puede preguntar por qué el mar es azul y lo puede responder, puede preguntar por qué las nubes se mueven y lo puede responder, puede preguntar por qué el universo se mueve, lo puede responder, pero si Dios existe, si la libertad existe, no, y cuando llegue, dice Kant, cuando llegue el punto en el que la razón se acerque a ese límite, debe tener claro que ya esa pregunta no tiene sentido, debe tener claro que esa pregunta ya no debe hacérsela, ¿cuál es el ejemplo de esto? El ejemplo es Newton justamente, Newton propone la ley de la gravitación universal, que está expresada en su ley de la gravitación universal, y cuando alguien le pregunta, ¿y cuál es la causa de la gravitación universal? Él dice, no tengo idea, no sostengo hipótesis, no sé, ahí está la fórmula, funciona, explica, predice como jamás, nunca antes se había logrado explicar y predecir en la filosofía de la ciencia, en la filosofía natural, así que, pues con eso basta para mí, no tengo por qué comprometerme con cuál es la razón o cuál es la causa de la gravitación universal, ¿cuál es el aprendizaje que deja esta posición de Newton al no responder cuál es la causa de la gravedad? Pues es el tipo de pregunta que está más allá de los límites de la ciencia y no me comprometo con algo así, eso es clarísimo para acá. Bueno, entonces los límites del conocimiento es una preocupación que hay que dejar muy muy clara, los límites del conocimiento, ¿cuáles son los límites del conocimiento teórico?, ¿cuáles son los límites del conocimiento práctico?, en relación a sus objetos, ¿cuáles son esos objetos que puede estudiar el conocimiento teórico?, los fenómenos, ¿cuáles son los objetos que estudia el conocimiento práctico?, los nómenos, la pregunta por lo incondicionado o lo indeterminado, como por ejemplo el alma o Dios. Y la última, la última razón por las que parece justificado el estudio trascendental, un estudio formal a priori, histórico sobre el conocimiento, es que, dice él, dice Kant, perdón, dice Hegel, voy a leer ahora, ustedes vayan a sus copias, incluso puede muy bien ocurrir que esta preocupación se convierta en el convencimiento de que todo el propósito de ganar para la conciencia por medio del conocimiento lo que es en sí, sea en su concepto un contrasentido o una contradicción de que entre el conocimiento y lo absoluto se alce una barrera que lo separe sin más. Entonces, ay caray, ese es justamente el asunto, ese es justamente. Entonces, por un lado tenemos el conocimiento, por otro lado tenemos el absoluto, o absoluto, la realidad, el conocimiento firme, de conocimiento real de lo que es en verdad. Por un lado tenemos el conocimiento y por otro lado la realidad tal como es, la realidad. Y lo que dice Hegel, siendo de abogado del diablo de los kantianos, es que parece justificado un estudio de esta naturaleza formal, a priori, lógico, histórico sobre el conocimiento, porque, pues, puede resultar la investigación sobre el conocimiento, podemos llegar a la conclusión de que en realidad no podemos conocer la cosa en sí, de que en realidad solo podemos conocer lo que ponemos en la naturaleza, lo condicionado, lo determinado, lo que, en otras palabras, lo que interpretamos y no lo que está fuera de ello, lo que está más allá de nuestras formas, lo que está más allá de nuestra interpretación, la realidad misma, la realidad misma. Y entonces parece abrirse una barrera entre el conocimiento y lo absoluto, parece abrirse un abismo entre el conocimiento humano, el conocimiento fenoménico y la cosa en sí, ¿sale? El conocimiento, entonces, solo sería de fenómenos, dándonos sin conocer la cosa en sí, sin conocer la cosa en sí, lo real, lo verdadero. ¿A qué se está refiriendo Hegel aquí? ¿A qué se está refiriendo Hegel? Pues a la distinción fenómeno cosa en sí, exacto. A la distinción kantiana, fenómeno cosa en sí. Si el conocimiento es determinación, si el conocimiento es condicionalización y esa determinación tiene límites y esa condicionalización tiene límites, entonces, solo podemos conocer lo condicionado y lo determinado, los fenómenos, objetos que son para nosotros, pero no como son en sí, sino los objetos como son para nosotros, como se nos manifiestan, como se nos presentan a través de estos filtros, a través de estas lentes, a través de estas condiciones que nos permiten su apropiación, su ordenamiento. Entonces, estas condiciones como son subjetivas, tenemos como consecuencia que sus objetos son solo para nosotros. El fenómeno es el para sí, lo absoluto es eso, él en sí. Este estudio del conocimiento concluye que aquello que justamente queríamos acercarnos a lo que queríamos llegar, que es la cosa en sí, que es la realidad mismo, pues no la podemos tener, no la podemos conocer. Y entonces es cuando empiezan en los congresos de filosofía de la ciencia, cuando hay mesas de filósofos y científicos juntos, pues empiezan las pugnas, ¿no? Como seguramente ya lo mencioné alguna vez, la clase pasada a lo mejor, ¿no? Alguien me preguntó, creo que Tomás hace una clase o un par de clases, ¿qué es lo que opina el científico de esta distinción? El científico no hace esta distinción, el científico cree que conoce la realidad tal cual es, la cosa misma, lo que la ciencia tiene es el conocimiento real de lo que es en verdad, no un conocimiento fenoménico, no un conocimiento parcial, el conocimiento absoluto. Entonces viene el filósofo y le dice, no, Manu, espera, a ver, ¿qué es el conocimiento? Piénsalo un poquito, ¿qué es una teoría científica? Una determinación de la realidad, una interpretación de la realidad, una condicionalización de ella. Entonces, ¿estás conociendo realmente la cosa en sí? ¿Estás conociendo realmente la realidad misma? ¿Tienes realmente el conocimiento real de lo que es en verdad? Entonces el científico por supuesto dice, ay claro, pero tú eres filósofo, ¿no? Te metes en muchos problemas, claro, yo conozco la realidad tal cual es en sí. Y el filósofo le diría, espéreme, Manu, no estás conociendo la cosa misma, estás conociendo fenómenos, dimensiones de objetos teóricos que son sólo para nosotros. ¿Qué sea la cosa misma, qué sea la realidad misma como tal, no lo puedes conocer? Cuando haces el experimento de los prismas si crees tener la naturaleza de la luz, conocer la naturaleza misma de la luz, la realidad de la luz, lo que conoces es sólo un fenómeno, no la cosa misma, no la luz como es en sí con independencia de nuestra percepción, con independencia de la mente, sino a través de un aparato, a través de un experimento. Entonces, no estás conociendo la realidad misma, estás determinándola, condicionándola. ¡Guau! Entonces, bueno, Hegel hace un repaso, en realidad lo que está haciendo aquí Hegel es una, es una, es un resumen, diría yo, un apretado resumen, más apretado todavía del que yo, del que ofrecimos Cintia y yo en estas clases, de la epistemología de su época, o de la filosofía de su época. Parece justificado hacer un estudio antes de ir a conocer el mundo, un estudio previo, un estudio a priori, un estudio kantiano, un estudio formal y histórico sobre el conocimiento, porque pues puede haber diversas herramientas para acercarse a la naturaleza y si yo utilizo una que no es adecuada, puedo, puedo no tener nada, puedo creer que conozco algo y no conocer nada, tengo que conocer mi herramienta primero, eso es lo que diría el kantiano, entonces parece justificado hacer un estudio sobre la herramienta, sobre la lente, sobre los filtros, sobre las condiciones antes de ir a conocer, porque puede haber distintas herramientas como así hay un perico, así hay una llave Stilson, así hay una llave de presión que sirvan para distintas cosas, eso nos lleva la segunda razón, puede haber objetos distintos, puede que nuestras herramientas tengan límites diferentes y que no sirvan para lo mismo, que el desarmador me sirva para un tipo de objeto y no un perico o una llave inglesa, porque no es adecuado para eso en este momento, entonces examinamos los límites de nuestras herramientas para ese justificado y además puede llegar la conclusión de que no todos estos conocimientos puedan aplicarse indistintamente a las cosas que hay conocimientos para distintos tipos de objetos, ¿sale? Bueno, entonces aquí, hasta aquí Kant estaría pues muy sonriente, estaría feliz de escuchar estas razones y diría pues sí, en eso consiste mi filosofía, por lo menos la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica está expresada aquí mi preocupación fundamental, justamente, y así lo expresa, si se acuerdan en los prólogos a la crítica de la razón pura él dice eso, tenemos que establecer este tribunal de la razón pura como hace un momento recordaba Cintia, tenemos que establecer este tribunal de la razón para que la razón se acerque con sus teorías, con sus pretendidas leyes y el tribunal decida si eso es correcto o no, si no hacemos eso, entonces todo puede pasar por conocimiento, cualquier cosa, establecemos este tribunal, hacemos este tribunal de la razón, la crítica de la razón pura, justamente para que no haya error, para evitar el error, para evitar el error, ¿de dónde viene esta preocupación? ¿desde dónde viene esta preocupación por evitar el error? Si me esfuerzan un poco, si me preguntan, esta preocupación viene desde, probablemente desde Descartes o antes, en el discurso del método, en el discurso del método Descartes dice algo así, voy a exponer ahora los pasos que yo sigo para entender, para acceder al conocimiento, para proponer conocimiento, que me ha hecho mucho bien y que he logrado grandes desarrollos en geometría, en matemáticas, ¿no? Y se los voy a exponer, dice Descartes, para evitar el error, porque si no tenemos una guía, una serie de pasos, un procedimiento regulado, es decir, a través de reglas, en lugar de tener conocimiento, vamos a tener apariencia de conocimiento, en lugar de tener verdad, vamos a tener falsedad, este método que les ofrezco aquí, en el discurso del método, me ha servido a mí, pues yo no soy cualquiera, dice, ¿no? o sea, sí, es reconocido toda mi, toda mi, mi aportación, ¿no? así que bueno, ahí les va, la idea entonces, es que debe haber un método para el conocimiento, ¿no? ¿no? qué interesante, ¿sí? si hemos logrado tener conocimiento, debimos haber llegado a él a través de un método, a través de una serie de pasos, a través de unas reglas, y Descartes dice, bueno, pues ahí les van las que yo he seguido, no pretendo que esas sean las que deban ser, pero sí por lo menos las que a mí me han servido, así humildemente dice Descartes, ¿no? ¿y para qué lo propongo? bueno, pues para evitar el error, esa preocupación por evitar el error, está presente probablemente incluso desde Galileo, ¿no? Bueno, muy bien, Hegel lo que está haciendo aquí, como acabo de decir, entonces es un, pues una, una síntesis, más que un apretado resumen, un recuento, una descripción del estado de la cuestión de su época, parece justificado hacer esta, adoptar esta forma de pensar, ¿no? ¿ok? ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿no? ¿no? ¿nadie? bueno, entonces, voy a continuar, ya no voy a, ya no voy a compartirles el texto, vayan al texto, voy a leer el texto, la introducción, ahí justo en donde nos quedamos, ahí voy a empezar, porque eso de estar dejando de compartir y volviendo a compartir, eso se me hace así una locura, realmente. Entonces, fíjense, voy a partir de la tercera razón que es la más importante, puede muy bien ocurrir que en esta preocupación, que esta preocupación se convierta, se truiga en el convencimiento de que todo el propósito de ganar para la conciencia por medio del conocimiento de lo que es en sí, sea en su concepto un contrasentido, ¿por qué un contrasentido? Pues porque no se puede conocer lo incondicionado, es una contradicción, ¿no? No se puede conocer lo indeterminado, si el conocimiento es determinación, si el conocimiento es condicionalización, es una contradicción pretender que se conoce lo indeterminado o que se conoce lo incondicionado, es una contradicción en términos, por eso dice, que parece que la conclusión es que el conocimiento no puede llegar a la cosa en sí porque es una contradicción, tal cual así lo planteamos en estas dos últimas clases de repaso de Kant y el semestre pasado también, es una contradicción lógica, ¿no? Entonces, parece que es un contrasentido que el conocimiento alcance lo absoluto o alcance la cosa en sí porque si el conocimiento es determinación no puede llegar a eso, a la realidad misma, a lo incondicionado, a lo indeterminado, a lo que no es subjetivo, y por lo tanto se alza entre el conocimiento y lo absoluto una barrera que lo separe sin más. Voy a adelantar algo ahora, voy a tomar esa libertad. Hegel no va a estar en contra de que no haya una barrera, un límite, no va a estar en contra de que no haya un criterio para distinguir la ciencia de la nociencia, los objetos, los límites del conocimiento, en contra de lo que sí va a estar Hegel es de que ese límite se puede establecer de una forma histórica, de una forma absoluta. El límite del conocimiento es el resultado de una reflexión histórica sobre el conocimiento. Todavía no llego a ello, lo estoy adelantando, ya llegaremos un poco más adelante y voy a poner ejemplos concretos de lo que estoy diciendo. en qué sentido el límite del conocimiento es histórico y llegamos a un punto parece decir Hegel en el que Kant establece un límite poderosísimo, es decir, un límite lógico de acuerdo con el cual por definición, por definición el conocimiento no puede alcanzar la realidad misma, el conocimiento no puede tocar la realidad misma, el conocimiento no puede ser real ni de lo que es en verdad. Ese es Kant para Hegel, no puede llegar a eso. Bueno, enseguida cuando Hegel utilice la palabra en efecto en toda la fenomenología del espíritu cuando diga en efecto esto también subrayen, lo pónganlo así en un círculo así, subrayen, cuando Hegel diga después de haber dicho algo en efecto es porque tiene la sospecha de que lo que acaba de decir no es para nada claro y entonces pretende aclarar lo que acaba de decir o sea como creo que lo que lo que lo que acabo de exponer en estos tres puntos está muy complicado está muy difícil es oscuro y entonces voy a tratar de aclararlo ahora entonces utiliza en efecto a todo esto el Hegel histórico entre sus cuando era estudiante cuando era estudiante y pues en realidad no gozaba de mucha aceptación por sus compañeros era más bien un estudiante solo no solitario un estudiante aislado y cuando escribía algo compartía algo con sus colegas con sus compañeros en la universidad pues realmente decían no este 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 tipo está un poco loco y decían le decían el oscuro a Hegel lo apodaban así el oscuro entonces bueno cuando publica la fenomenología del espíritu y él ya da clases en la universidad este había apuestas entre los alumnos para leer una página de la fenomenología del espíritu y tratar de explicar con claridad lo que el profesor había dicho había apuestas para para ver quién podía explicar mejor lo que había dicho Hegel porque Hegel seguía seguía haciendo de una hostilidad tremenda bueno esa es una anécdota que viene viene a colación a propósito de esto entonces en efecto si lo que acabo de decir es oscuro ahí les va la explicación que puede arrojarlos fíjense bien en efecto si el conocimiento es el instrumento para apoderarse de la esencia absoluta inmediatamente se advierte que la aplicación de un instrumento a una cosa no la deja tal como es sino que la modela y altera y si el conocimiento no es un instrumento de nuestra actividad sino en cierto modo un medio un pasivo a través del cual llega a nosotros la luz de la verdad no recibiremos esto tampoco tal y como es en sí sino tal y como es a través de este medio y en él en ambos casos empleamos un medio que produce de un modo inmediato lo contrario de su fin o más bien el contrasentido consiste en general en recurrir a un medio ¿vale? wow no pues esto estuvo súper claro estuvo súper claro lo que quiero decir bueno muy bien ¿qué es lo que está diciendo ahí? fíjense si consideramos el conocimiento como un instrumento el instrumento ejerce una actividad y por lo tanto no podemos tener la cosa que observamos a través del instrumento como es en sí sino a través del instrumento a través de esta actividad ¿no? que ejerce el instrumento y si fuera simplemente un medio pasivo como este ¿no? un medio como este que vemos a través de él ¿no? pues tampoco ¿no? porque ya sea que metamos algo en el agua o lo veamos otra vez no es el objeto no es el objeto como es en sí sino a través del medio entonces el problema es que ya sea que consideremos el conocimiento como un instrumento o un medio no tenemos a la cosa como es en sí de una o de otra forma señor Newton o en general señores científicos si ustedes tienen una teoría sobre un fenómeno X esa teoría determina el fenómeno X no lo deja ser como es tal cual es lo condiciona lo ordena lo jerarquiza lo 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 interpreta lo ordena para nosotros entonces la teoría no puede estar separada de la observación está presente en la observación está implícita en la observación no hay observación neutra o sea ay caray la modela y altera modela y altera al objeto ok bueno entonces ya sea que se considere el conocimiento como un instrumento de nuestra actividad o bien que se considere como un medio pasivo el problema es que no vamos a recibir al objeto como es en sí sino como es a través de ese medio o a través de ese instrumento y en él bueno podría parecer dice Hegel sigo leyendo estoy en las copias en el texto espero que ustedes estén leyendo conmigo ahora podría parecer ciertamente que cabe obviar este inconveniente esta es la respuesta que daría un kantiano esta es la respuesta que daría un kantiano podría parecer ciertamente que cabe obviar este inconveniente por el conocimiento del modo como el instrumento actúa lo cual permitirá descontar del resultado la parte que el instrumento corresponde en la representación que por medio de él nos formamos de lo absoluto y obtener así lo verdadero puro ¿qué está diciendo ahí Hegel? bueno si hacemos este estudio sobre el conocimiento es como el kantiano que está tratando de vender su proyecto si hacemos este estudio sobre el conocimiento antes de ir a conocer podemos establecer cuáles son las condiciones de la alteración podemos conocer cuáles son las condiciones de la determinación y a lo mejor señor Fichte señor Schelling si pudiéramos quitar o como dice aquí obviar o restar estas condiciones pues entonces podríamos tener el conocimiento como es en sí o la cosa como es en sí obtener así lo verdadero puro y contesta Hegel pero en realidad esta corrección no haría más que situarnos de nuevo en el punto del que hemos partido en realidad quitar o eliminar estas condiciones no hará que tengamos lo verdadero puro sino que nos quedemos en la nada desde ese año la clase pasada si les dijera anda por aquí en el cuarto un objeto que solamente puedo moldear que solamente puedo atrapar yo a través de mis manos mirenlo aquí está aquí está lo pueden ver sí, sí profesor sí pero nos gustaría verlo pues con independencia de cómo lo está usted moldeando determinando con sus manos ah bueno ahí les va ¿qué se queda? nada ¿qué queda? nada en realidad esta corrección no haría más que situarnos de nuevo en el punto de partida en el punto del que hemos partido si de una cosa modelada estoy leyendo si de una cosa modelada descontamos lo que el instrumento ha hecho con ella la cosa para nosotros aquí lo absoluto vuelve a ser exactamente como era antes de realizar este esfuerzo el cual resultará por tanto baldío y si el instrumento se limitara a acercar a nosotros lo absoluto como la vara con pegamento nos acerque el pájaro apresado o como la como la caña de pescar acerca al pez ¿no? sin hacerlo cambiar en lo más mínimo dice Hegel este ya es Hegel lo que está diciendo lo absoluto se burlaría de esta astucia si es que ya en sí para sí no estuviera y quisiera estar en nosotros pues el conocimiento sería en este caso en efecto una astucia ya que con sus múltiples afanes aparentaría algo completamente diferente del simple producir la relación inmediata y por tanto carente de esfuerzo bien entonces en los dos casos ¿no? si hago un estudio sobre el conocimiento considerado como un instrumento como un medio y digo no, pero pues tengo el estudio de las condiciones de lo que moldea el objeto para saber qué es el objeto como es en sí pues simplemente tengo que quitar esas condiciones ¿no? tengo que desnudarlo por decirle así es lo que algunos autores posteriormente llamaron los hechos brutos los hechos brutos es decir hechos o sucesos o ocurrencias que se dan de forma no conceptual y a los cuales según tenemos acceso de una forma no conceptual ¿qué es eso? ¿qué clase de objetos son esos? bueno entonces el asunto es ese parece que si yo puedo tener un un conocimiento sobre estas condiciones tengo un conocimiento más importante tengo un conocimiento de primer orden no sobre objetos sino sobre las condiciones que hacen ser un objeto que hacen ser a un fenómeno lo que es de manera que si quisiera saber qué es la cosa misma pues simplemente tendría que evitar esas condiciones y a lo mejor podría ver la cosa misma y Hegel se ríe de eso si quitamos las condiciones de modelamiento si quitamos las condiciones de alteración lo que tenemos es la nada la dirección vacía eso es lo que dice después o bien si el examen del conocimiento que nos representamos como un medium nos enseña a conocer la ley de su refracción de nada servirá que descontemos esta del resultado pues el conocimiento no es la refracción del rayo sino el rayo mismo a través del cual llega a nosotros la verdad y descontado esto no se habría hecho otra cosa que indicarnos la dirección pura o el lugar vacío ¿qué está diciendo ahí Hegel? no nos importa el conocimiento de las condiciones no nos importa el conocimiento de las formas no nos importa el conocimiento de las condiciones que modelan al objeto que determinan al fenómeno que condicionan al objeto de conocimiento lo que queremos es el conocimiento del objeto no de las lentes no de los filtros no de las condiciones Queremos el conocimiento del objeto. Y lo que ustedes nos ofrecen, Kant, sucesores de Kant, es un estudio sobre estas lentes, estos filtros, estas condiciones, y entonces nunca vamos a conocer la realidad. Y todavía peor, su conclusión es que no podemos conocer la realidad. ¿Saben qué? No estoy de acuerdo con ustedes. Este es Hegel. A partir de este punto y seguido, de este punto y aparte, aquí en el no obstante, este ya es Hegel, Hegel completamente. Y a todos los párrafos anteriores, no sé si son varios o solamente es uno, porque es un uso de lengua. No, es un solo párrafo. Todo ese párrafo anterior es, sí, señores Kantianos, sí, 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 vamos, parece justificada su preocupación, sí, sí, sí. Pero hay estos problemas. ¿Y saben qué? Con base en estos problemas, yo tomo distancia de ustedes. Tomo distancia de ustedes, completamente. No me interesa su trabajo. Porque es un trabajo desde el temor, desde la preocupación, desde el miedo, no desde la acción, no desde el valor, no desde la valentía. Es un trabajo formal, es un trabajo, este, es un trabajo lógico, no desde la acción, no desde la práctica. Voy a poner un ejemplo de esto que acabo de decir. ¿Alguien tiene una duda? Espérenme. Voy a poner el ejemplo primero para explicar todo esto que acabo de decir y luego ya continúo. Aquí les va el ejemplo. Imagínense que un día me levanto y digo, tengo ganas de aprender a nadar. Entonces, pues voy a una escuela, voy a una escuela que está cerca de mi casa, Morsas, y me inscribo en Morsas. Digo, pues, este, quiero aprender a nadar. Así como no lleves, llena esta forma. Sí, pues, mi nombre, mi dirección, teléfono, traiga estos papeles, un examen médico, una prueba de que estoy vacunado contra el tétanos, no sé qué más, no recuerdo. Y además tiene que comprar su uniforme, ¿no? Ah, pues, y mi traje de baño, mi rogles, gorra. Dice, Morsas aquí, tiene una morsita acá. Ok, bueno, entonces ya me inscribí, estoy muy feliz, ya compré mi equipo, hasta mis paletas, mis aletas, ¿no? Pues al día siguiente, bueno, el día que me toca ir, espero que estén escuchando todos bien. El día que me toca ir a Morsas, a mi primera clase, yo no sé nadar nada. Bueno, sí sé nadar, o sea, es un ejemplo. Sí sé nadar. Llego el primer día de clases a Morsas, ¿no? Estoy en el carril que me toca, el carril uno, porque, pues, es el de los principiantes, no sé nadar nada. Y entonces estoy con mi traje de baño listo para aventarme, con mis goggles ya puestos, ¿no? Mi gorra. Y el profesor me dice, arrójese, por favor, al agua. Y entonces yo veo el agua y digo, no, 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 espera. Antes de que yo me arroje el agua, tengo que leer un poco sobre los principios, sobre las reglas de la natación, sobre... Entonces, voy al vestidor, me quito el traje, me pongo mi ropa, me quito la gorra, me quito... Y voy a la Gandhi, me compro un libro sobre aprenda usted a nadar, cuáles son las reglas, cuáles son... Y entonces empiezo a ver así, ¿no? Las fotos, ¿no? Incluso hay páginas de internet en donde puedes ver cómo debes clavar la mano en el agua, jalar, ¿no? No hacer toda la extensión, sino jalar así, bueno, no sé si están viendo, pero bueno. Jalar de una cierta manera, inmediatamente sacar, no hacer toda la extensión arriba, sino simplemente así rápido, y otra vez para... Y mis piernas, en lugar de hacer taca, 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 así, como si fuera un motorcito, shu, 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 ¿no? Y entonces digo, ah, guau, sí, sí, perfecto, ya sé cómo. Y entonces practico en mi casa, jajaja, práctico en mi casa, no sé, en la sala, no, así, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Y entonces yo digo, ah, sí, ya sé cuáles son las condiciones, digamos, ya sé cuáles son las reglas, ¿no? De este, ah, sí, tengo que aprender a voltear la cara de un lado y voltear la cara del otro, ajá, y bueno, ahora en las olimpiadas me di cuenta de que ya no hacen eso. Bueno, no importa, el asunto es shu, ¿no? Este, van y jalan el agua, ajá, y respira de un lado y respiran del otro, ajá, alternado, ajá. Este, no debes sacar la cara porque te frenas con todo esto, entonces debes meterla y shu, y nada más de un lado y del otro y del otro. Y shu, 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 ¿no? Con las piernas, shu, 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 y no, taca, 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 porque eso nada más te cansa y no avanza. Entonces, perfecto, ya lo sé. Entonces, al día siguiente voy a la clase de natación, a mi escuela de natación, Morsas. Otra vez ya tengo mi traje listo, mi traje de baño, mis goggles, mi gorra. Estoy listo para aventarme y entonces el profesor me dice, ya, por favor, arrójese. Y digo, no, 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 espérame, 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 antes de esto tengo que saber yo cuáles son las condiciones que hacen que un cuerpo flote. Porque si no sé eso, pues siento que no estoy listo, ¿no? Espérame, espérame. Entonces ya, voy al vestidor otra vez, me visto, pa, 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 me quito todo, y voy a la Gandhi y compro un libro de hidromecánica. Y entonces voy a los principios que hacen que un cuerpo se desplace en el agua y que flota en el agua. Y al final, cuando termino de leer mi libro de hidromecánica, hidrodinámica, mi conclusión es, no voy a nadar. Nadar es imposible. Es una cosa de locos. No. Ahí nos vemos. ¿Sale? Ese es el ejemplo. ¿Qué ilustra mi ejemplo? Antes de ir a conocer, tengo que hacer un estudio sobre las condiciones que hacen posible el conocimiento. Eso es justamente, esa es justamente la actitud. Antes de echarme al agua, tengo que hacer un estudio acerca de las reglas que me permiten nadar. En abstracto, fuera del agua, en la sala de mi casa, me pongo ahí en el sofá, a practicar, ¿no? La abrazada, cómo debe entrar, el brazo, ¿sale? Cómo debo respirar de un lado y del otro. Me imagino en el agua, ¿no? Y todavía más, si hago un estudio todavía más abstracto, más formal, sobre esta práctica, sobre esta acción, como es la natación, llego a la conclusión de que nadar es imposible. Que realmente, que realmente no, no, no voy a poder, no puedo. Esa es justamente la conclusión de Kant. No se puede conocer la realidad tal cual es. No se puede conocer la cosa en sí. Mi objetivo era aprender a nadar, adquirir una nueva práctica, una nueva acción. Y en mi estudio sobre las condiciones, me llevó a la conclusión de que no puedo hacerlo, de que no hay condiciones para hacerlo realmente. Entonces, el miedo, en realidad, ¿no? O sea, la explicación de Hegel es, como vamos a ver enseguida, la explicación de Hegel es, lo que estás mostrando es un miedo a echarte al agua. Esa actitud precautoria, esa actitud cauta de, 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 no, 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 espérame, espérame, antes de entrar tengo que ver las condiciones de, primero las próximas, ¿no? Las condiciones de, de la natación. Y posteriormente las más remotas, las condiciones de que un cuerpo flote y se desplace en el agua. Es una actitud de temor. Una actitud de miedo. Si el miedo al conocimiento te lleva a la conclusión de que el conocimiento es imposible, entonces a lo mejor el error está en tener miedo. ¿Cuál es la moraleja de lo que nos está diciendo Hegel? Échate al agua. Échate al agua. ¿Para qué sirve esa actitud reflexiva, cauta, precautoria, de querer conocer los principios a priori, las condiciones a priori, los límites de las lentes, los límites de la abrazada, los límites de, 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 de la, de la, de la, de la, de la patada, del, de, de, no, de la abrazada, de, 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 de la respiración? O sea, ¿para qué te sirve eso? Solo te va a inculcar más miedo. Échate al agua. Échate al agua. Si quieres conocer realmente, Échate al agua. Y deja los estudios formales a un lado. ¿Por qué? Porque de todas formas, echándote al agua, vas a aprender la forma, las normas, las reglas. Si haces esa separación, señor Kant, señor Fichte, señor Schelling, si haces esa separación entre el contenido y la forma y solamente estudias la forma, jamás, jamás vas a tener conocimiento real de lo que es en verdad. Jamás. ¿Por qué no te has echado al agua? Esa es la cuestión de fondo. Y es, bueno, es extraordinario lo que estoy diciendo aquí, Geyer. No, qué barba. No, qué barba. En la acción misma, ahí voy Tomás, espérame, en la acción misma están constreñidas, está una unidad, se da una unidad entre el contenido y la forma. No tienes para qué separarla. No tienes para qué separarla. si separas la forma o las condiciones o los principios del contenido y lo aíslas, te regocijas con ese estudio, eso, señor Kant, eso, señores kantianos, no es conocimiento. Ahí voy Tomás, espérame, termino con esto ya. imagínense que al día siguiente mis amigos me invitan a ir a la playa y yo digo, sí, perfecto, pues yo ya sé nadar, conozco los principios de la natación y conozco los principios físicos que hacen que un cuerpo flote y se desplacen en el agua. Yo los conozco, los he leído perfectamente, bueno, los tengo en mente perfectamente. Al día siguiente tomamos el auto, nos vamos, todos mis amigos y yo, llegamos a la playa, me pongo mi traje, me pongo mi gorra, mis gogles, voy directo al agua y ahí, ahí, en la acción desaparece todo. todo el conocimiento teórico, todo el conocimiento formal, todo el conocimiento de las lentes, de los filtros, de las condiciones, desaparece y me voy a hundir y me voy, voy a tragar agua y me van a tener que sacar de ahí. ¿Sale? Si yo creo que por conocer las condiciones del conocimiento ya conozco, oh, pues estoy muy equivocado. Si yo creo que por conocer los principios, las reglas de la natación, si yo creo que por conocer las reglas, los principios de la carrera, de correr, si yo creo que por conocer los principios, reglas de la danza o de la música, ya soy un músico, ya soy un, ¿cómo se dice Cintia? ¿Bailarín? ¿Bailarín? Ay, gracias, sí, un bailarín o que soy un extraordinario corredor, porque sé cómo se debe apoyar el pie en la punta y no en el talón, estirar la pierna de impulso y no correr, este, sí, con la pierna de impulso, este, contraída, ¿no? Sé cómo respirar, si creo que con eso ya tengo el conocimiento, estoy muy, muy, muy equivocado, el conocimiento de las formas, el conocimiento de las condiciones, el conocimiento de las reglas, sin la acción, sin la práctica, sin el echarse al agua, sin el bailar, sino el atreverse a correr, a tomar la bicicleta, a enfrentar la acción, es vacío. Tomás. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Con esto que comenta, no sé por qué me resuena la idea del, bueno, no la conozco completamente, sino muy vagamente, pero del falsacionismo en Popper, en el sentido de que es como una, es una abertura, ¿no? Es como avienten meteorías sin miedo, después serán descartadas, ¿no? Pero es importante que haya esta abertura porque si no la hay, puede que no haya avance científico, ¿no? Y puede que nos privemos de conocimiento, ¿no? Sí, en cierto modo va por ahí, ¿no? En efecto. es algo que después Feyerabend dirá siguiendo un poco esta posición Popperiana, ¿no? Mientras mayor proliferación teórica, mayor avance del conocimiento puede haber, si solamente hay un dominio, si solamente hay una teoría dominante, pues todo va a ser opacado por la teoría dominante. No, no, busquemos, examinemos, exploremos, inventemos, este, pues sí, lo mejor que puede pasar para una posición como la de Feyerabend es el anarquismo metodológico, ¿no? Y sí, en efecto, bueno, esa idea, creo, está en Popper, él dice que, Feyerabend dice que va más allá de Popper, pero en Popper está esa idea, hagamos conjeturas, las más arriesgadas, después tenemos que ponerlas a prueba, ¿no? Pero atrevámonos, ¿no? Un poco lo que dice Feyerabend es, pues busquemos herramientas de toda índole en la, en la magia, en la historia, en todos lados y después, pues veamos qué pasa, un poco, un poco en esa dirección, ¿va? Una diferencia que yo sí diría, bueno, si no, no creo que vaya en la misma dirección y que sí es, va como un poco de la mano de una idea de un pragmatismo en Popper hasta cierto punto, es que sí, en Popper todavía sigue habiendo un privilegio de la lógica, una, una énfasis en la lógica, la lógica va a resolver los problemas y hay un método, ¿sí? Feyerabend no estaría de acuerdo con eso, Feyerabend no estaría de acuerdo con que hay un solo método, debe haber un solo método, hay que, hay que romper con eso, hay que romper con las, con las reglas y con la, con la idea de un monismo metodológico, hay que buscar un pluralismo o un anarquismo metodológico, y la lógica no es para nada la herramienta que nos va a resolver todos los problemas, para Popper todavía lo es, para Feyerabend ya no, será la historia, será la acción misma, la práctica, ahora, no estoy diciendo que Feyerabend sea hegeliano, estoy diciendo que Feyerabend podría leerse en clave hegeliano, podría, no lo necesita, pero podría leerse un poco así, ¿sí Tomás? Sí, muchas gracias profesor, de nada, ¿alguien más tiene alguna duda? Sí, Jonathan, Saúl, disculpe maestro, es que me nació la duda, me inquietó un poco la parte en la que dice que es imposible quitar lo que el instrumento o el medio hace a, lo que queremos conocer, porque por ejemplo, con base al ejemplo que nos dio la clase pasada, me parece un microscopio de que altera lo que vemos, se me ocurre que realmente sí se puede quitar sin necesidad de perder lo que se ha sentido, pero entonces, ojo, lo que dice, espérame, lo que dice Hegel es que no es que sea imposible, lo que dice es que si queremos quitar lo que el instrumento pone o lo que el instrumento altera, con lo que nos quedamos es con la nube o con el objeto como era antes de, ¿no? El ejemplo es, yo tomo un cabello y lo quito y lo pongo en un microscopio y el microscopio lo amplía y entonces puedo ver que eso que yo veía así como un cuerpo este, lisito y continuo una unidad, lo pongo en el microscopio y se ve todo fragmentado y así como cortado y dices, ¡ay, ¿en serio ese era mi cabello? Sí. Entonces digo, bueno, ¿este es como es en sí o es solamente una alteración? Bueno, quitemos la alteración, quitamos el microscopio y me quedo como al principio. ¿Dónde está el conocimiento? ¿Aquí? Cuando lo toco y digo, ¡ah, qué lisito! O cuando lo pongo en el microscopio y digo, ¡ay, está todo rugoso, todo arrugado, todo como cortado! Bueno, no sé si alguna vez hayan visto un cabello humano a través de un microscopio pero se ve totalmente diferente de cómo lo ve esa simple vista, ¿no? Entonces no es que Hegel diga que es imposible quitarlo, lo que dice es que si fuera posible entonces tendríamos al objeto otra vez como lo teníamos al principio. Eso es lo que le diría un kantiano, ¿no? Un kantiano diría, bueno, tenemos la alteración, tenemos la condicionalización, tenemos la determinación, pero a lo mejor si quitamos eso, ¿no? Una vez que conocemos estas condiciones y estas determinaciones, si las quitáramos tendríamos a la cosa en sí. Ese no es kant, pero bueno, tendríamos a la cosa como es en sí. Y Hegel dice, ¡ay, no inventes! Tendrías a la cosa como la habías visto antes de la alteración o antes del instrumento. Igual con el medio, ¿no? Si yo pongo un lápiz en el fondo de mi vaso de agua, no lo voy a hacer porque tú ya no me lo puedo pongo el lápiz, pues se va a alterar, va a tener una... Entonces, si yo pudiera saber cómo el medio me altera cuando meto el objeto, pues podría decir, ah, si lo saco, pues voy a tener la eliminación de la alteración del medio. Pero pues tengo el mismo objeto, es el mismo, del que partí, exactamente del que partí. Ahora, el ejemplo más radical aquí es este, ¿no? El conocimiento no es la refracción del rayo, sino el rayo mismo a través del cual, o sea, es lo que queremos saber, el objeto mismo, no las condiciones que lo hacen posible, sino el objeto mismo. Si quitáramos las condiciones de ese objeto, ¿con qué nos quedamos, dice Hegel, con la dirección pura o el lugar vacío? No le da nada. Y es el ejemplo que yo les ponía, si les digo, hay un objeto por aquí que anda molestándome, lo voy a atrapar con mis manos, ¿lo ven? Ah, sí, pero queremos verlo, pues no a través de sus manos, sino como es él, ¿no? Libre de esas determinaciones. Ah, bueno, ahí les va. La dirección pura o el lugar vacío. ¿Sale, Jonathan? ¿Se está burlando, en realidad, de los kantianos? Sí, es un poco complicado, medio, mi cebolla es un poquito, pero creo que entiendo la idea principal. Gracias. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, todo este párrafo, desde que dice, es natural pensar que en filosofía, etcétera, etcétera, hasta esto que dice, la dirección pura o el lugar vacío, es una síntesis apretadisísima, ¿no?, del estado de la discusión de la epistemología de su época. ¿Cómo es el estado de la discusión de su época? El formalismo, el reduccionismo, el ahistoricismo, ¿no?, ¿sale?, un conocimiento de segundo orden, es decir, un conocimiento sobre el conocimiento que parece ser más importante que el conocimiento mismo. El conocimiento sobre el conocimiento, que es el estudio trascendental kantiano, parece ser más importante que la física de Newton. ¿Por qué, Ricardo? Pues porque la explica y porque la justifica. Nos dice cómo llegó a ser posible, cómo llegaron a ser posibles las leyes de la física de Newton. Nos explica cómo son posibles las leyes de la física. Parece ser más importante esto que lo otro. parece ser más importante saber cuáles son las reglas de la natación, del nado libre, es decir, del nado de Kroll. Y todavía más importante saber cuáles son los principios que hacen que un cuerpo flote y se desplace en el agua. Pero no estoy aprendiendo a nadar. No estoy haciendo nada. Esa es la cuestión. si te hubieras echado al agua aprenderías en materia y forma, en contenido y forma, en la acción misma, las formas y los contenidos. En realidad lo que lo que expresa tu preocupación de tener primero el conocimiento teórico, el conocimiento formal, el conocimiento trascendental, el estudio trascendental, es un miedo a echarte al agua. No, échate. Aprende ahí, en la acción. Haz historia. La historia es la facticidad. Aviéntate. ¿Qué es lo que te impide? Echarte al agua sin miedo a que me ahogue el miedo al ridículo, el miedo a a tragar agua, a que el profesor me regañe, a que los otros se burlen de mí. Échate al agua. El miedo a ser trascendido. El miedo a que el otro aprenda más rápido que yo. O que me supere estando en la misma posición en la que yo estoy. ¿Sabe? Esto es lo que podría explicar, el temor a claucarse. El temor a errar. ¿A qué me estoy refiriendo? A lo mejor es así como muy pero pensamos a lo mejor Kepler no se habría atrevido a plantear lo que planteó tomando los apuntes de Tito, su profesor, del que le hará a su ayudante, a plantear las cosas que planteó por el miedo a equivocarse de verdad. Por el miedo a que llegara alguien que le dijera bueno, esto todavía puede desarrollarse más por un miedo a Newton. por favor, no habría historia, no habría ciencia si el temor a equivocarnos fuera legítimo, no habría historia de la ciencia, no habría un punto de partida. Bueno, pues entonces ahora sí, me quedan ocho minutos, voy a empezar con el siguiente párrafo, a ver cuánto puedo avanzar. Aquí ya este es Hegel, ahora sí ya todo el párrafo anterior expresa las preocupaciones de los kantianos de la filosofía trascendental y aquí ya este es Hegel diciendo a ver, a ver, a ver, esperen, 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 esta es la posición, este no obstante expresa ese, primero le está dando la mano a los kantianos, a Kant, dice sí, sí, parece justificado tu preocupación por hacer un sitio trascendental, tienes razón, pero espera, espera, está pasando esto, está pasando esto, mira, mira, y en este no obstante ya le dice no, espera, ¿vale? Aquí ya tomó distancia, ¿no? No obstante, si el temor a equivocarse infunde desconfianza hacia la ciencia en la cual se entrega su tarea sin semejantes reparos y conoce realmente, no se ve por qué no ha de sentirse a la inversa desconfianza hacia esta desconfianza y abrigar la preocupación de que este temor a errar sea ya el error mismo. Es que va. Gracias. No, qué barra. Qué barra. No, qué, 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 híjole. Bueno, quienes nos han seguido desde el semestre pasado y ahorita con lo que acabo de decir, ya se imaginarán qué es lo que está diciendo Hegel aquí. A ver, otra vez, ahí va. Si el temor a equivocarse, ¿cuál temor a equivocarse? Ese que nos lleva a hacer el estudio trascendental. Locke, está en Locke incluso en la introducción al ensayo sobre el entendimiento humano y dice eso justamente. Voy a hacer este ensayo sobre el entendimiento humano porque estando reunido con mis amigos en un lugar, empezamos a discutir sobre un asunto y llegamos a un punto en donde ya no nos podíamos poner de acuerdo y entonces yo golpeé la mesa, bueno, así me lo imaginé. Dije, no, 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 espérenme, tenemos que poner, tenemos que hacer un estudio que nos muestre cuáles son los límites de nuestro discurso, los límites del discurso significativo, porque si no hacemos eso vamos a seguir discutiendo a lo loco, a lo tonto, no vamos a llegar a ningún lado, entonces vamos a establecer primero los límites que nos permiten decir qué es lo que tiene sentido teórico, lo que tiene sentido cognitivo, fuera de esos límites ya, si no tenemos claro eso, vamos a seguir discutiendo sin límite. Entonces está esa idea, si el temor a equivocar se infunde desconfianza hacia la ciencia, aquí les decía yo, a ver, déjenme ver, ustedes están viendo, según yo, esta hoja, en filosofía pasan estas cosas, este es el diagnóstico, pero en la ciencia no, la ciencia es el que sí se avienta el agua, la ciencia es el que sí toma la bicicleta y se monta y se va a caer, se va a raspar, se va a raspar, toma la patineta y vamos, vamos a intentar a ver, y se cae y se levanta y se raspa y se propone teorías y le dicen no, porque tiene inconsistencia, se propone entidades porque son metafísicas y ahí va, pero lo hace, es la acción, entonces, si el miedo, si el temor a equivocar se infunde desconfianza hacia la acción, si estando yo en mi casa leyendo los principios que hacen que un cuerpo flote en el agua y digo, no, pues es el Phelps, no sé cómo por haber ganado tantas medallas o este bailarín, no sé cómo por haber hecho esos pasos, es imposible, es imposible, porque conozco los principios, entonces, hace una desconfianza hacia la ciencia, hacia el que está en la acción, si este temor a equivocarse infunde desconfianza hacia la ciencia la cual conoce realmente, se entrega a su tarea y conoce realmente, se conoce realmente, en qué sentido, en qué sentido, en qué sentido, fenómeno, en sí, simplemente, pues, se avienta el agua, y, se hace el experimento, ¿estará bien planteado? no lo sé, pero esa es la pregunta que me estoy haciendo, y la voy a responder, o creo que la puedo responder, con estos elementos, el prisma, un rayito de luz, y a ver qué pasa, no me voy a poner ahorita a pensar, a ver, pero esto es un fenómeno, esto es la cosa en sí, no, mejor, no debería utilizar esto, no debería hacer nada, no debería hacer experimentos, porque no voy a conocer la cosa en sí, no, bueno, entonces dice Hegel, voy al texto otra vez, ustedes no van a ver que cambia, pero voy a cambiar, dice, no obstante, si el temor a equivocarse infunde desconfianza hacia la ciencia, la cual se entrega a su tarea sin semejantes reparos y conoce talmente, es decir, la que sí se echa al agua, la que sí está en la acción, no se ve por qué no da de incentirse a la inversa desconfianza hacia esta desconfianza, que dígense, él es filósofo, desconfianza hacia esta manera de proceder, de abrigar la preocupación de que este temor a echarse al agua, sea ya el error mismo, ¿por qué? Pues porque si seguimos temiendo echarnos al agua, si seguimos temiendo dar el primer paso a la danza, si tenemos miedo al primer paso en la bicicleta o en la patínica, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. En realidad, este temor presupone como verdad, apoyado, apoyando en ello sus reparos y sus consecuencias, no solo algo, sino incluso mucho que habría que empezar a examinar si es verdad o no. Aquí ya este es Hegel completamente, ya no le está diciendo sí, sí, el campeano, sí, sí. No, 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 aquí ya es Hegel diciéndoles eso que están planteando está, no tiene sentido, está mal planteado, es terrible, es lo peor que hemos llegado hasta ahora. Fíjense, da por supuestas, lo voy a dejar aquí, lo voy a anunciar, simplemente aquí voy a terminar la clase que te llama en los tiempos, da por supuestas, en sus hojas, por favor, ponganlo aquí, da por supuestas, en efecto, uno, representaciones del conocimiento como un instrumento y un medio, esa es la primera, el primer supuesto que finalmente es el Hegel, esos supuestos son erróneos, son inválidos, este es el primero, da por supuestos, en efectos, representaciones sobre el conocimiento como un medio, un instrumento, así como también, esta es la segunda, pongan un dos ahí en su copia, por favor, o si pueden alterar, si pueden escribir en su PDF, dos, también una diferencia entre nosotros mismos y ese conocimiento, ¿vale?, una diferencia entre nosotros mismos, ¿quiénes somos nosotros mismos?, el sujeto, el sujeto concreto, histórico, el que dice, el que tiene la capacidad de decir, de echarse a la goma, ¿sale?, entre nosotros mismos y ese conocimiento como si fuera algo separado y que pudiera estudiarse por separado, el estudio de los principios históricos, formales, absolutos, pero sobre todo, y esta es la más importante otra vez, de las triadas gelianas, la tercera es la más importante, ahí pongan un tres arriba, pero sobre todo, presupone que lo absoluto se haya de un lado y el conocimiento del otro como algo para sí, el que separado de lo absoluto es sin embargo algo real, presupone por tanto que el conocimiento al ser fuera de lo absoluto es también indudablemente fuera de la verdad, y es sin embargo esto, ¿no?, el verdadero, hipótesis con la que lo que se llama temor a errar será más bien conocerlo como temor a la verdad. y aquí en realidad el que se inscribe en Morsas va a su primera clase, se pone su traje y dice no, no, espérame, tengo que conocer primero los principios actuales, lo que tiene miedo es a eso, en realidad, a aprender, aprender a nada, en realidad no quería hacer tres opuestos que vamos a explicar la próxima clase que articulan, que subyacen, que están implícitos en el estudio trascendental y que para Hegel son erróneos, esta separación entre el sujeto histórico concreto y el conocimiento como algo formal universal necesario la representación del conocimiento como un instrumento de un medio y finalmente esta que es lo más importante que la realidad misma está separada del conocimiento si fuera así entonces nuestro conocimiento es sólo aparente conocimiento científico es sólo de apariencia es fenoménico sí los que son objetos para nosotros entonces eso es un objeto para nosotros el conocimiento científico eso es solamente un conocimiento aparente no es de la realidad eso es lo que me estás diciendo no es lo que me estás diciendo no puedes conocer la cosencia ¿qué es lo que conoces? los fenómenos ¿ah sí? ah con apariencias no, no espérame fenómenos no, no apariencias no la cosencia no la realidad misma con eso empezamos la próxima ese es el principal problema el problema más importante el tercero ok, ok antes de que se me vayan no se me vayan por favor no se me vayan la pregunta del reporte de lectura la pregunta del reporte de lectura es ¿cuáles son cuáles son las razones por las que parece justificado el estudio de tres cuáles son las razones por las que parece justificado un estudio a priori sobre el conocimiento un conocimiento sobre el conocimiento antes de ir a conocer simplemente explíquenlas bueno explíquenoslas en una cuartilla espacio y medio de letras de dos segundos una cuartilla nada más las tres razones ok no tienen que explicar no tienen que explicar sí, cómo no claro que sí ¿cuáles son las tres razones por las que parece justificado el estudio trascendental? ¿cuáles son las tres razones por las que parece justificado el estudio cantiano? son las que vimos ¿no? solo quiero que estén claros respecto de cuáles son no está más adelante es lo que acabamos de ver bueno los dejo porque ya son las seis con cuatro supongo que algunos ya tienen clase ahora mismo o no está en el